Hola mi gente linda de la ciudad blanca, estaremos celebrando el Día Mundial de la Actividad Física este viernes 27 a las 6 de la tarde en el Parque de la Salud, totalmente gratis. Ven, participa con nosotros, Cauca en Movimiento, hábitos y estilos de vida saludable. Cauca, 42 motivos para avanzar.